El presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos del municipio de Pimentel, en representación de los residentes en la zona, denuncia el mal estado de sus calles y caminos vecinales. Esto, sumado al deterioro del puente sobre el río Cueva, el cual está a punto de dejar cerca de seis comunidades incomunicadas. La situación aquí ya es de conocimiento público, es bastante crítica. Nosotros tenemos dos vías de acceso. Una principal, que es hacia el municipio de Pimentel, que es el municipio que nos pertenece, en la cual nos hicieron un puente, una institución internacional. Ese puente colapsó por el gran caudal del río. Un puente que habíamos solicitado muchas veces a las autoridades, y estas no nos hacían caso. Hemos solicitado muchas veces que vengan a verlo, porque la lluvia se cayó y no han venido a nuestro socorro. Ya nosotros estamos cansados de ir a las autoridades, vamos a la gobernación, al ayuntamiento, y nos sentimos realmente desamparados. El puente que se observa en las imágenes está ubicado entre las comunidades de Casa de Alto y San Felipe, del municipio de Pimentel. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.